A veces nosotros pensamos que si queremos un buen drama, debemos de leer una novela o mirar una película. Pero si quieres encontrar verdadero drama, lee la historia de la iglesia, porque hay mucho drama. Y el santo que celebramos hoy, San Carlos Borromeo, vivió en tiempos muy dramáticos. Él vivió en el siglo XVI durante todo el revuelto en la iglesia por la reforma protestante. Lutero que había puesto sus tesis en Wittenberg y que había declarado guerra prácticamente contra la iglesia. Y que la iglesia se dividió. Y desde ahí tenemos a nuestros hermanos separados, los protestantes. Y Carlos Borromeo, pues él vivió en esa sociedad. Y él nació quizás de una parte que estaba causando una parte de los problemas. Él venía de familia noble. Y ya desde muy niño, él tenía cargos en la iglesia. Era abad de un monasterio sin ni siquiera haber llegado allí. Luego, pues fue nombrado arzobispo de Milán. Y pues todavía muy joven, cardenal. Y pues tenía todo el derecho, tenía todo el camino para seguir así. Para seguir una vida cómoda. A buscar su propio placer. Aunque siendo sacerdote, obispo e incluso cardenal. Pero Carlos tuvo una conversión muy profunda interior. Y él vio lo que estaba pasando en la iglesia. Veía, pues también, el movimiento de reforma que se tuvo en el concilio de Trento. Y él dijo, yo voy a poner esto en acto. Yo voy a poner esto en acción. Y él, pues regresó a su arquidiócesis, a vivir en su propia arquidiócesis, que debería de ser una cosa normal, pero que no había sido la costumbre allá en Milán. Y él empezó a reformar. A reformar la iglesia, especialmente reformar al clero. Se tenía el problema de los sacerdotes vagos. Sacerdotes que viajaban por todas partes y que aprovechaban un poco de la gente. Y él, pues iba regulando todo eso. Luego, pues también, gracias a él, tenemos el sistema de los seminarios. Porque él quiso, pues, invertir en la formación de los futuros sacerdotes. Luego, pues él reconoció su estado en la iglesia, su estado también, pues, como noble. Entonces, cuando se presentaba en público, se presentaba siempre de una forma muy digna, correspondiente a su estado de obispo y cardenal. Pero, pues, dentro de su casa, dentro de su cuarto, vivía de una forma muy sencilla, con mucha humildad. Yo creo que, pues, hizo grandes cosas y logró mucho a través de su humildad, a través de su santidad. Y es algo que nos debe de interpelar también a nosotros. Entonces, entender que los grandes cambios en la historia vienen, pues, no tanto de la acción política, de las muchas palabras, de las muchas promesas, sino de la santidad. Los santos son el verdadero motor de la historia. Entonces, hoy que estamos celebrando a San Carlos Borromeo, gran hombre de la iglesia, gran sacerdote y obispo, pues, recordemos que nosotros también somos llamados a la santidad. Que no son solo nuestras palabras y nuestras cosas de fuera, pero sobre todo nuestra relación con Cristo, que nos motive a hacer grandes cosas por Él. Y allí es donde sí vamos a influir y impactar en la sociedad en que vivimos. Porque el mundo de hoy necesita luz. El mundo de hoy necesita testigos. Que nosotros seamos esos testigos de la luz del Evangelio y que ayudemos a traer ese Evangelio a este mundo en que vivimos. Que así sea. Que así sea. stance. Que así sea. Que así. Amén.